No podemos permitir que se instale la dictadura mundial. El gobierno revolucionario sigue garantizando la llegada de los rubros esenciales a toda la población freitiana a través del enlace de la empresa socialista Friosa Productiva. Bueno, cada gandola de esta que podemos apreciar hoy aquí, hay dos gandolas, aplicada una carga de alrededor de 30 toneladas, entre 30 y 28 toneladas. Hoy traemos más harina de maíz para seguir el casa por casa. También se viene atendiendo Brica, se viene atendiendo Santa Rosa, se viene atendiendo Mundo Nuevo, se viene atendiendo las comunidades de Santo Mes, esas comunidades rurales del municipio Freite, que en otro gobierno nunca fueron atendidas, están atendidas ahorita por el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno municipal para el abastecimiento de la alimentación, y que nuestra gente tenga la alimentación en su casa. En verdad nos sentimos muy agradecidos por nuestro alcalde, en verdad, porque era una comunidad que estábamos bastante abandonada, ahorita está llegando el CLAP casa por casa, y le damos muchas gracias a nuestro alcalde. Gracias. Llegaron más de 87 toneladas de alimentos al municipio general Pedro María Freites para ser distribuidas por los CLAP en todos los sectores de la localidad. Bueno, hoy estamos recibiendo la segunda gandola, 1.440 bultos de harina precocida, harina de maíz, y estamos recibiendo otra gandola más que ustedes pueden ver al fondo, de, trae papel tolé, trae mantequilla, trae aceite y pasta, para seguir fortaleciendo el casa por casa. Esto es compra de la alcaldía del municipio Freite, esto no es de, es con un privado que tenga un convenio, uno en Maracay, otro en Valencia, y cargamos allá, cargamos aquí, vamos cargando, y acarriamos hacia un solo sitio en Caracas, y de ahí cargamos estas grandes gandolas. Nosotros hoy podemos seguir dándole la respuesta a nuestro pueblo, dándole continuidad a la programación, que ya nosotros venimos estableciendo con el ciudadano alcalde. Nosotros acá, desde la sede de la Guardia Nacional, le damos un respaldarazo a nuestros funcionarios, tanto como de la Policía Municipal, tanto como de la Policía Estadal y nuestra Guardia Nacional. Estas acciones son impulsadas por el alcalde revolucionario Daniel Aro Méndez, para fortalecer el sistema de distribución popular de alimentos y la misión abastecimiento soberano.